¡Takicuicu! ¡Pantenita de los Andes! Con el cariño de este Pantiparia Juanca, Juanca y yo Salida, boñacheta, chocóyeme, pima y callita, pasa moca Salida, boñacheta, chocóyeme, pima y callita, pasa moca ¡Compadrit, compadrit, okie, puñinito, kài ndá, poli buca! ¡Compadrit, compadrit, okie, puñinito, kài ndá, pasa moca! ¡Panta, chocóyeme, paga y callita, pasa moca ¡Yala, eso sirve! ¡Pantita de los Andes! ¡Pantita de los Andes, chocóyeme, paga y callita, pasa moca ¡Pasa moca en callita, pasa moca y callita, pasa moca